Música Muy buenas noches amigos del Facebook, el día de hoy les tengo las condiciones del tiempo para la ciudad capital y para el Perú a lo largo de toda la región. Para el día de hoy se presentó a lo largo de la costa cielo nublado parcial, para la zona central se presentó cielo nublado variando a cielo despejado para horas de la tarde. Al inicio del día se presentaron condiciones estables a lo largo de toda la sierra y selva del Perú, presentando solo algunos sistemas convectivos aislados en la zona de la selva alta del centro de la región. Para las horas de la tarde se presentaron precipitaciones en toda la zona norte y central de la sierra, así como la zona norte de la selva. También se presentaron sistemas aislados en la selva alta de la zona central y en la selva alta de la zona sur. En esta imagen se observó la presencia de sistemas convectivos muy intensos y también tormentas, las cuales están cayendo principalmente en la sierra central, sierra norte y selva norte en la parte del departamento de Loreta. Asimismo, el día de hoy se presentaron vientos de moderada intensidad en la ciudad de Lima, así como también en la ciudad de Pisco, presentando la mayor intensidad de vientos a horas de la tarde. Para el día de mañana en la ciudad capital se espera que presente un cielo nublado, variando a cielo nublado parcial a horas de la tarde. Asimismo, toda la zona norte y toda la zona sur de la costa peruana va a amanecer con nublado parcial, variando a cielo despejado a horas de la tarde, con tendencia a cielo cubierto a horas de la noche. Para toda la sierra norte las precipitaciones disminuirán, para la sierra sur y central las precipitaciones se mantienen, en especial en la vertiente occidental de todo el territorio peruano. En la selva las precipitaciones van a mantenerse con chubascos aislados, principalmente en la zona central y la zona sur. Este fue el informe del tiempo desde el Cenami, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.